Los propietarios de los giros especiales que funcionan en el cercado de Huancayo se mostraron de acuerdo con la creación del bulevar, proyecto tantas veces anunciado y que no fue aprobado en primera instancia por los regidores de Huancayo, ante la falta de un planteamiento concreto por las autoridades. Bueno, realmente ha sido muy gratificante porque no hemos tenido, que te digo, no hemos tenido ese rechazo de estos empresarios, porque de verdad yo pensé que iban a salir diciendo que nosotros queremos quedarnos en el centro de Huancayo, que nosotros ya tenemos el establecimiento, que nosotros ya tenemos el derecho, pensé que iban a salir con eso y no, por el contrario, se han visto predispuestos de poder hacer realidad este bulevar de giros especiales. Se pretende la creación del bulevar de giros especiales como discotecas, videos, pubs, recreos, nightclubs, entre otros, espacio que sería construido sobre 10 a 12 hectáreas de terreno, ubicado en las afueras de Huancayo, ya sea en el distrito de Chilca o El Tambo. Yo me he reunido con el alcalde de El Tambo y de Chilca, distritos prácticamente colindantes a Huancayo, quienes están también muy interesados en querer hacer realidad este bulevar de giros especiales. Porque nuevamente yo le digo a la población, esto es un polo de desarrollo que hay que saber explotar. Por un lado es un polo de desarrollo, por otro lado es un tema de que rechazo de la población porque dicen, esa es una tira de borrachos y ese es para puros delincuentes. Pero no hay que verlo desde esa perspectiva, yo creo que hay que verlo desde la perspectiva qué tanto beneficio como distrito puedo sacarle a este polo de desarrollo. Mientras se trabaja la propuesta, Luján Rojas, gerente de promoción económico de Huancayo, les pidió que respeten el giro comercial en el que están trabajando el horario, las normas nacionales que prohíbe menores de edad, la venta de licorno aptas para el consumo humano, salubridad, entre otros. Ya veremos dónde vamos a encontrar el terreno, vamos a estar en búsqueda todavía. Por ahora lo que se ha quedado con ellos es que van a organizarse, van a asociarse, van a formar una asociación, van a crear su personalidad jurídica, su representatividad y con ellos vamos a continuar trabajando el resto de las actividades. Esta primera reunión de coordinación sirvió para que los propietarios de los giros especiales formalicen la conformación de la Asociación de Giros Especiales.